Hola a todos y todas. Bienvenidas una vez más a su telerevista Vivir Mejor, la telerevista de la Universidad de Costa Rica, en donde nuestro objetivo es poder compartir con todos ustedes, allá en sus hogares, ideas, mensajes e información que les sea importante para el bienestar suyo y el de sus familias. El de hoy les estamos acompañando, Saúl Aguilar y Fabiola Fernández. Hola a todas y todos desde la Ciudad de la Investigación de la Universidad de Costa Rica. Estamos hoy trayéndoles un tema súper importante, tanto para los fiebres como para los que se inician en la actividad física. Así es Fabiola, y es que a todas esas personas que se apuntan a hacer deporte, bueno pues eso es algo muy valioso, muy bueno, pero también tenemos que saber que como parte de estas actividades físicas, pues hay que evitar las lesiones, Fabiola. Sí, el tema de hoy nos lo compartimos con el experto Dano Smith-Bart, él es especialista en educación física, entrenador de la selección de voleibol femenino de la Universidad de Costa Rica y docente de la Escuela de Educación Física de nuestra universidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, profesor. Tal vez sí me gustaría pues iniciar preguntándole por qué para un experto en educación física es importante que las personas realicen ejercicio. Bueno, yo creo que hay muchos beneficios. Primeramente, ¿qué conlleva la actividad física? Entonces, es muy importante para nosotros poder impregnar a las personas a realizar la actividad física. Hay muchos beneficios en la parte psicológica, la parte social, la parte fisiológica. Entonces, esos son los grandes beneficios que conlleva la actividad física. Hoy en especial queremos abordar más el tema, no solo reforzar la parte de actividad física, sino también el tema de las lesiones deportivas. Tanto en el momento en que nos iniciamos en la actividad física o en algo más programado, como ya en el momento de la práctica en sí. ¿En qué consiste una lesión? Ok, realmente vamos a poder diferenciar actividad física y lo que es la parte de deporte, ¿verdad? Porque la parte deportiva involucra un poquito más de estrés al organismo. Pero en todos los casos se dan las lesiones, ¿verdad? Entonces, una lesión se puede dar, es un funcionamiento, digamosle, no normal de un músculo, ¿verdad? Como un esguince, me puedo torcer un tobillo, me puedo lastimar los dedos. Pero en todos los campos siempre va a estar una lesión. Pero va a depender de cómo yo esté preparado, porque hay lesiones inevitables. En el caso de voleibol, puede ser que una persona se pase y yo caigo, entonces ahí me produce una lesión. Pero hay también lesiones por sobreuso, por sobrecarga de los músculos, una mala preparación. Don Omar, esa era la pregunta que yo quería plantearle. ¿En la práctica diaria, ustedes, por qué es que ven que ocurren principalmente las lesiones? Bueno, como les dije, es inevitable algunas lesiones. Pero como entrenadores o preparadores físicos, yo tengo que preparar bien a mis jugadoras, a los atletas. Ejemplo, si yo los preparo bien, con un buen programa de pesas, yo voy a estar evitando que ellos se me desgarren, ¿verdad? O que haya cansancio. Y si no lo hago así, voy a meter a los músculos en fatiga. Y es ahí donde vienen las lesiones, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar también los músculos al estrés. Hay que tener un control sobre los músculos. ¿Cómo logramos ese cuidarnos, verdad? Porque a veces desde el desconocimiento nosotros empezamos a practicar alguna actividad. Pero ¿cómo logramos? ¿Qué es lo más importante de tomar en cuenta? ¿Qué no se nos puede olvidar? Ok, vamos a diferenciar aquí. Cuando yo empiezo una actividad como deporte, en teoría voy a tener un entrenador. O un preparador físico, un cuerpo técnico que me va a ayudar. Ahora, la diferencia va a ser cuando yo empiezo a hacer una actividad física como tal, que no es deporte. Entonces, si yo empiezo a hacer actividad física, yo primeramente tengo que asesorarme, asesorarme muy bien de lo que quiero. Entonces, yo creo que lo primero siempre antes de empezar una actividad física, pues yo tengo que ir al médico. Para que él me dé un chequeo y que me diga cómo estoy, ¿verdad? Y luego, asesorarme. Si quiero empezar a correr, pues busco una persona que me pueda orientar. No voy a empezar a correr 20 kilómetros en la primera semana. Entonces, todo es regular. Pero sí necesito el asesoramiento. Tanto como la parte física, claro. Si voy a empezar a correr, ejemplo. Tengo que asesorarme, qué tipo de tenis usar para no producirme lesiones. Entonces, es un proceso de asesoramiento. No puedo empezar por empezar. Pero hay dos cosas muy importantes. El médico te puede decir, bueno, estás bien, puedes empezar. O si no, el asesoramiento de un profesional en el campo. Don Omar, y es que uno en la práctica ve muy frecuentemente que las personas, pues, quieren iniciar a caminar o a correr. Y como decimos popularmente, nada más se tiran, ¿verdad? Y creen que eso no conlleva, pues, un procedimiento o una técnica, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Sí, estás en lo correcto, doctor. Porque realmente necesitamos saber cómo debo de correr. Si es el caso del atletismo, ¿verdad? Entonces, yo siempre voy a necesitar ese asesoramiento. Porque no puedo empezar. Inclusive, tengo que saber si estoy en sobrepeso para no forzar mis rodillas. En dónde voy a correr, dónde voy a iniciar. Muchos factores, pequeños factores, las cuales nos van a ser útiles. Pero sí necesitamos los asesoramientos. Bueno, llegó el momento de hacer una primera pausa para, pues, luego seguir con este tema que creo que es muy interesante y que será de gran beneficio para todos y todos allá en sus hogares. Por favor, quédense con nosotros y ya comenzamos. Gracias por continuar con nosotros en el programa Vivir Mejor. Hoy estamos hablando acerca de la actividad física y las lesiones deportivas más comunes. Y nos acompaña para eso el experto Danoval Smith-Barr, profesor de la Escuela de Educación Física de la Universidad de Costa Rica. Donoval, yo quería preguntarle con respecto a los aspectos como generales, a lo largo de tomar en consideración para ser activa física, que sería importante que nuestros televidentes deban de conocer en aspectos de hidratación, en aspectos de alimentación, ropa deportiva. Bueno, tal vez si nos puede ampliar esos conceptos. Bueno, siempre va a ser importante, digamos, en el aspecto de la nutrición, pues, siempre uno tiene que, pues, consultar a un nutricionista. Ellos son los que nos van a dar las pautas a seguir. ¿Qué debo de comer? ¿Qué no debo de comer? ¿Verdad? Aunque algunos deportes son diferentes, estamos hablando de deportes, pero en general, la actividad física, yo siempre tengo que preguntarle a la nutricionista. ¿Qué como? ¿Qué cantidad? Entonces, ahí vamos por ese primer principio, ¿verdad? La hidratación, yo creo que siempre es necesaria, ¿verdad? Hay un protocolo que dice durante la actividad física, yo tengo que estar hidratándome constantemente cada 15 minutos, tengo que hacer una pausa, hidratarme, ¿verdad? Y que realmente la hidratación sea agua fría, ¿verdad? Entonces, hay muchos protocolos, pero normalmente siempre tenemos que estarnos hidratando. No importa la actividad física que usted esté haciendo, es necesario estar reponiendo ese fluido. Aún más, si son los fluidos que estamos gastando, entonces necesitamos reponer esos fluidos. Entonces, por eso también se recomienda todo lo que es Gatorade, porque ahí van los minerales, sales que vamos expelando, ¿verdad? Entonces, es muy importante estarnos hidratando. Con la ropa deportiva, bueno, va a depender realmente de la actividad física que usted vaya a realizar. Podemos ver también que hay muchas personas que se compran, pues, buzos y, ejemplo, el limón. O sea, es un calor y creen que estando en esta condición van a hacer más o van a subir más o van a perder más peso. Realmente no es así. O ustedes ven gente con plásticos aquí forrados. Todos. Entonces, creen que esa condición me está haciendo favorable. En realidad, no. Entonces, yo tengo que ajustarme al ambiente, a donde estoy. Si fuera en Cartago, pues, sí voy a necesitar un buzo que me mantenga, ¿verdad? Es caliente. Entonces, todos son detallitos muy importantes. Y ya hablamos anteriormente de la ropa deportiva. El calzado. No es lo mismo un calzado para correr que para voleibol o que para futsal o para caminar. Entonces, tenemos que asesorarnos muy bien. Yo creo que hay que hacer la inversión. Profesor, tal vez yo quería detenerme en la parte de nutrición. Tal vez un aspecto general. Y es que las personas muchas veces preguntan si no debo de comer o si debo de comer previo a comenzar a hacer actividad física o cuánto tiempo antes debo hacerlo o cuánto tiempo antes no debo hacerlo. Ok. En mi experiencia como entrenador, nosotros siempre, pues, la teta come dos horas y medio, tres horas antes de la competencia. Y me imagino que debe ser así antes de cualquier actividad física, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los protocolos que manejamos. Y siempre tenemos a la par, en nuestro caso, alguien que nos diga, bueno, si vas a competir no puedes comerte una chuleta. Porque no vas a poder digerir, no vas a dar tiempo para la actividad física. Entonces, siempre de la actividad física usted tiene que comerse algo que pueda ser digerible y que no le vaya a producir alguna molestia durante la actividad física. Pero a veces eso cuesta mucho. Porque a veces no todos somos deportistas, no todos tenemos una nutricionista. Y el conocimiento. Y el conocimiento. Entonces, a veces, bueno, yo ir a correr más tarde, me como la chuleta que me traigo, me como todo. Pero no voy a rendir igual. Entonces, son cositas que tenemos que ir manejando y procurando conocer para que la actividad física sea amena. Bueno, un poco más específico en el tema de las lesiones deportivas. ¿Y qué? ¿Cuáles son las más comunes? ¿A cuáles nos enfrentamos más comúnmente cuando iniciamos una práctica o cuando ya estamos en la práctica misma? Ok, digámosle en la parte del tren inferior. Son las rodillas las que se van a ver más involucradas en este asunto. Entonces, van a haber lesiones, depende de cómo usted haga el ejercicio. Yo puedo hacer un sobreesfuerzo y puedo tener un desgarre en mi muslo. Ya sea en la parte en la cual se pone parcer bien femoral. Pero esas son las lesiones, digámosles, que no puedo o que puedo controlar. Por ejemplo, puede ser que ya ande corriendo en alguna superficie y me dobla el tobillo. Eso es normal. ¿Verdad? Entonces, hay ciertas lesiones, pero más, más son las rodillas que se van a ver involucradas en el impacto del cemento, del piso donde estemos. Entonces, las lesiones se van a dar mucho a nivel de articulaciones también. Y muscular, si yo no me cuido. ¿Verdad? Esas son algunas de las lesiones que podamos. Profesor, estirar. Mucha gente llega y estira previo a hacer actividad física, pero estira a veces por imitación, porque ven que otros estiran. ¿Qué se dice en este momento? ¿Es conveniente o no es conveniente? Porque sabemos que eso a veces cambia, a veces no, ¿verdad? ¿Y qué tipo de estiramiento es el que más se recomienda? Ok, ese es un tema de nunca acabar. Algunos colegas dicen que sí funciona, otros que no. Para mi experiencia, yo necesito hacer un previo. Para mi experiencia, algunos profesores dicen que no sirve para nada, se respeta. Y no hay nada escrito que me diga que realmente es necesario. Pero para mi experiencia, yo siempre necesito poner, es como arrancar el carro. Usted no sale a la primera, o sea, siempre lo enciende y deja que todo circule y se caliente y luego se va. Entonces, yo asimilo eso. Yo creo que yo necesito, pues, irrigar mi organismo, ¿verdad? Es un estiramiento en un trabajo de flexibilidad al final, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy claro lo que es un estiramiento, lo que es un trabajo de flexibilidad, de elongación, para después del esfuerzo que yo hice, yo necesito, ¿verdad? Hacer eso para poder recuperar mis músculos, ¿verdad? Entonces, algunas personas vienen, hacen los estiramientos, bueno, ya estoy listo, ¿verdad? Ese es un estiramiento. Hay diferencia que yo empiece a trotar muy suave antes de hacer el esfuerzo que voy a hacer. Entonces, eso es un eterno, dime, ¿qué te diré? Entonces, cada quien va a tomar de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? Y realmente yo sí recomiendo, pues, un pequeño calentamiento para preparar los músculos. Porque si yo salgo corriendo, ahí es donde me puedo producir una lesión. Entonces, si yo le doy esa preparación previa, ya el músculo está irrigado con todo, entonces me puedo evitar las lesiones. Bueno, definitivamente este tema, hay mucho de qué hablar, mucho de qué aprender. Necesitamos ir a una pausa y ya volvemos con más del programa Vivir Mejor. Y vamos a hablar sobre el calentamiento. El calentamiento es la primera parte de la sesión de actividad física o entrenamiento. Este nos permite elevar la temperatura y lubricar articulaciones. Vamos a acostar en el piso. Ok, vamos a poner las manos en cruz. Vamos a elevar una pierna a 90. A nivel de la articulación de la cadera, vamos a cruzar la pierna en medio de la otra. Vamos a llevar la pierna hacia el lado y vamos a regresar. Esto nos va a ayudar a calentar la articulación de la cadera y también a nivel de la columna lumbar. Vamos a estirar la pierna después. Vamos a llevar las manos a nivel de la cadera. Subimos los brazos y hacemos círculos con las manos. Subimos y hacemos círculos. Subimos y hacemos círculos. Y después los hacemos al revés. Ok, en la dirección contraria. Subo, bajo. Ok, recogemos las piernas. Y elevamos la cadera, ¿verdad? Haciendo una bisagra de cadera. Subimos y bajamos. Podemos hacerlo con la columna larga, ¿verdad? O articulando vértebras tanto hacia arriba como hacia abajo para abrir espacios a nivel de la columna. Ok, y por último podemos estirar piernas y hacer alternado, tocando brazos. Ok, de manera que estamos calentando los isquiotibiales y las flexiones de cadera. Ok, eso sería acostado. Los siguientes ejercicios son un poquito más rotadores, ya que son de pie. Implican más el uso del equilibrio. Vamos a iniciar con piernas hacia arriba. Sube, bajo. Subo y bajo. Las piernas al ancho de los hombros. Subo y bajo. Puedo ampliar el rango de movimiento, ¿verdad? Después, con el pasar del ejercicio, le pongo más intensidad, alargando la palanca. O alargando el movimiento. Ok, después vamos a hacer piernas al ancho de los hombros. Puntas afuera, rodillas afuera y una sentadilla. Ok, bajo y subo. Bajo y subo, procurando que el peso del cuerpo esté a nivel de los talones. ¿Sí? Mira. Para las personas que les es muy difícil realizar la sentadilla, podemos usar una barba o una ayuda. Vamos a bajar y vamos a subir con las manos agarradas. A la barba. Ok. Bajo y subo. El peso igual en los talones, pero esto me va a dar una seguridad. Este ejercicio lo podemos modificar abriendo brazos, cerrando brazos y subiendo. Bajo. Abro brazos y ahí estoy calentando la rotación del tronco. Ok. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en su programa Vivir Mejor. El día de hoy compartiendo con ustedes el tema de cómo evitar las lesiones deportivas. Y para esto nos acompaña el profesor Dano Vallesmit, quien es profesor de la Escuela de Educación Física. Además, es entrenador del equipo de voleibol, de la selección de voleibol. Profesor, ¿qué hacer si en el momento de la práctica ocurre una lesión? ¿Qué hacemos ahí en el inmediato? Lo primero es detenernos. Si yo creo que tuve una lesión, bueno, hay unas visibles, ¿no? Si me trozo el tobillo, inmediatamente tengo que detenerme. Si yo siento que hubo un desgarre en mi muslo, pues yo tengo que detenerme inmediatamente. Tal vez el atleta va a querer seguir, en algunos casos va a querer seguir por el calor de la actividad. Pero inmediatamente tengo que detenerme, ¿verdad? Y lo más pronto es, pues si hay algún especialista, pues que lo vea. Si no hubiera el caso, lo primero es y él es lo que recomienda. Inmediatamente, independientemente de qué es la lesión, pues si es una quebradura, pues ya hay, ya es otro cien pesos, como dicen. Pero, digamos, lesiones pequeñas es, inmediatamente lo que volvamos es parar y no seguir. Porque si yo sigo, pues puedo que incurrir más en la lesión, ¿verdad? Entonces necesitamos detenernos en ese momento, ¿verdad? Y si tenemos el especialista, con mucho más razón, que entre en juego él. Y es que tal vez muchas personas, que eso también se lo quería preguntar, que algunas personas por querer ayudar, pues cuando están practicando el ejercicio, comienzan a querer hacerle ciertos movimientos, a estirarle la pierna si se entra inferior o ayudarle, no sé, de múltiples maneras, ¿verdad? ¿Eso qué tan recomendable es? Bueno, no es muy recomendable. Al menos el entrenador no tiene la preparación en lesiones. Entonces yo tengo que respetar ese campo, ¿verdad? Yo creo que si en algún momento hay una lesión, si usted no sabe nada, es mejor no meter manos. Es mejor dejar que venga alguien especializado para no agravar más la lesión, ¿verdad? Pero llegarán gente, te agarran la rodilla, te la ponen para allá, te quitan el zapato y tenés una lesión y eso produce o agrava más la situación. Entonces yo creo que lo mejor es, si no sé nada de eso, mejor no hacer nada. Porque va a haber gente que quiere figurar. Hay una lesión ahí, usted va a ver todo el mundo. Es mejor quedarse al margen, ¿verdad? Y darle la oportunidad al especialista que sea que haga la evaluación. Y más específico, cuando las personas realizan su actividad con máquinas y el abuso de estas, ¿hay también posibilidad de una lesión? Ok, claro que sí. Las máquinas de entrenamiento contra resistencia, si hay cierta, hay una mecánica de ejecución. Entonces si yo me voy más allá de ciertos rangos, voy a lesionarme. Entonces para todos aquellos que realizan los ejercicios en los gimnasios o en sus casas con máquinas, siempre hay un riesgo de lesión si yo no logro hacer correctamente los movimientos que les necesitan. Todos los ejercicios están hechos para hacerlos correctamente. Hay unos rangos de movimiento hacia donde debo llegar, que no debo hacer, pero si yo no sigo esas normas, pues voy a llegar a lesionarme. Por eso es que es necesario que yo me asesore. Yo puedo comprarme una máquina en mi casa, para mi casa, y viene el manual, pero eso no es todo. Alguien tiene que llegar a explicarme bien hasta dónde llego, qué no hago y qué debo hacer. Si no, van a haber múltiples lesiones. Y esas lesiones llevan su rato la recuperación, ¿verdad? Estamos buscando la actividad física como salud y no para poner en riesgo la salud. Yo quería preguntarle, profesor, si uno lo quisiera ver en términos de edad, si existen algunas disposiciones generales por rangos de edad, es decir, para niños y para adultos, para adultos mayores, o incluso por términos de género, si para hombre, para mujer, ¿existe algo establecido? Sí, digamos, la actividad física es para todos. Se sabe que si es un niño joven, bueno, de 15 años para abajo, no es necesario someterlo a ese estrés de las máquinas, porque sus articulaciones no están listas todavía para soportar ese peso, ¿verdad? Entonces, puede usar el mismo peso de él, ¿verdad? Pero en lo que es la rama femenina y masculina, las máquinas están hechas tanto para hombres y para mujeres. Se sabe que en la edad adulta, pues hay más riesgos, ¿verdad? Pero sí pueden utilizar las máquinas, todos, excepto esas edades que no es necesario meterlos en ese estrés, porque el ejercicio produce estrés sobre el organismo. Entonces, 18 años, 19 para arriba, pueden hacer las pesas, todo, todo va a ser guiado por el especialista. Los adultos mayores, claro que sí, 70, 80, 90 años, pueden hacer pesas, ¿verdad? Pero siempre con el asesoramiento del profesional en el campo, eso es muy importante. Y profesor, ¿qué es lo que no se nos puede olvidar en la práctica de la actividad física? Aquella cualquiera que escojamos, ¿qué no se nos puede olvidar? Bueno, primeramente, como habíamos hablado antes de empezar el programa, es el asesoramiento. Una vez que yo tengo el asesoramiento, pues voy a involucrarme en la actividad física. Pero usted siempre tiene que, si usted no tiene algún asesoramiento, pues ahí está YouTube, hay muchas cosas en Internet. No todo lo que está en Internet es lo bueno, pero tengo que asesorarme por lo menos en ese campo. Entonces, siempre tengo que buscar el zapato apropiado, asesorarme bien dónde correr, las superficies, buscar todos los riesgos que hay que conlleva a la actividad física que yo voy a empezar. Entonces, son cositas, es calentar, prepararme al final, hidratarme, comer bien. Bien, esas son cosas que no podemos dejar de un lado. Profesor, bueno, ya casi se nos está acabando el programa y sí nos gustaría tal vez escuchar una reflexión final. Y yo quisiera tal vez orientarla a una práctica que uno con relativa frecuencia ve, y es que principalmente en los gimnasios las personas solo trabajan lo que es la contrarresistencia. Ahora olvidando de que existen otros aspectos y que también se deben de trabajar tal vez una reflexión final en ese sentido. Sí, yo creo que tenemos muy errado algunas personas que solo los músculos. Y me olvido de la parte cardiopulmonar, cardiorespiratoria, el corazón. Todos estos necesitamos trabajarlo, no es solo la parte muscular. Entonces, yo les recomiendo que siempre es importante hacer trabajo cardio. Es muy importante para nuestro organismo. ¿Acaso que con las pesas voy a fortalecer mi corazón? Necesito hacer algo para que mi corazón esté bien, para que pueda bombear sangre. No está mal, tiene que haber una combinación del trabajo contrarresistencia con el trabajo cardiovascular. Entonces, recomendamos siempre tener esa combinación de trabajos. Siempre vamos a ver un beneficio utilizando esos dos sistemas de entrenamiento. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos el día de hoy allá en sus hogares. Pues muchísimas gracias. Bueno, realmente darles las gracias por este espacio y realmente estamos para servirles. Estamos en la Escuela de Educación Física y Deportes. Cualquier duda, lo que quieran, estamos disponibles a poder ayudarte para que usted sea activo. Recuerden que ser activo es un universo de beneficios. Entonces, nos vamos a motivar a que ustedes se mantengan activos. Muchísimas gracias, profesor. Y muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos en este programa. Esperamos que hayan tomado nota de todo lo que hablamos hoy y lo que el profesor nos compartió. Les esperamos también en nuestro correo electrónico, nuestra página de Facebook y nuestro número telefónico para que nos hagan saber de su sintonía. Muchísimas gracias. 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 Gracias.